Muy buenas a todos, seguimos con un poquito más de doble y es que han sacado un nuevo parchecillo Concretamente anoche han sacado un parche en el cual, bueno, nos meten algo nuevo, algo de equilibrio, algo de calidad de vida Unos puntitos de corrección de errores y algunos problemas conocidos, como yo que sé, pues el COVID, ¿no? y esas cosas Bueno, el caso es que nuevos dobles, lo tenemos por aquí, empezamos Ciencia, la actualización de las entradas del diario de Arkham Drew y Middleman para reflejar información reciente sobre sus orígenes pasados y futuros Es decir que nos meten un poquito de lore, habrá que echarle un vistacillo, a ver Vamos con la zona de equilibrio, ¿cómo se juega? Bleak Tonic ahora otorga una velocidad de ataque fija de 15%, anteriormente era un rango entre el 10 y el 30% basado en la salud faltante Así que bueno, pues lo ponen ahí en plan light, 15%, pum, ahí es lo que tenemos Bueno, luego dice por aquí El especial ciclón ardiente de la espada ahora gira en un ritmo fijo independientemente de las ventajas y desventajas y ventajas de velocidad de ataque De igual lo que le subas, de igual si te pone que ataques más rápido, cuanto menos esta vida ¡Aplausos! De gratis, ya está, no puedo hacer otra cosa Podría cortarlo, pero es así, natural como en la vida misma Lo que decíamos, el ciclón ardiente va a un ritmo fijo, constante, ¿vale? Ahora sois como un diésel, vais como a la seda Así que da igual que te pongas ahora potenciadores de velocidad porque te va a dar lo mismo, giras a la misma velocidad Cosas que pasan en la vida Calidad de vida, hablando cosas de vida Los jugadores ahora pueden realizar compras de caché de recompensas mientras se encuentran en las hunting grounds Estás en las islas, has completado, te han dado mil puntillos más para poder gastar Pues hazlo desde la isla, no vuelvas a rascar Todo fluido, me parece bien Corrección de errores ¿Cómo se juega? Se solucionó un problema por el cual esquivara recolecciones de beneficios de cascada Y a veces contaba como un esquivar perfecta Estaba lejos de ser perfecto Básicamente la célula de cascada, pues nos ponía y nos escogía cosas en plan de Y ahora esquivas perfectamente y da igual porque te temía la perfección Tú le das al botón, pum, y esquivas, pues ya no Los ataques que no pueden ser golpes críticos como los golpes de granadas Ya no eliminarán el beneficio del golpe crítico garantizado otorgando por la ventaja pulso Bueno, pues ya está Correciones, que errores, cosas que pasaban, pues ya no O sí, pero se supone que no Cuchillas de cadena Los jugadores ya no serán invulnerables después de tener un combo CHIME PASS Antes de un segundo de invulabilidad se transfería en la CHIME PASS Que cortaba con un ataque ligero o fuerte Se solucionó un problema por el cual los ataques de la CHIME PASS Se... No me canso, ¿eh? No me canso Se quedaban atascados en el suelo si se activaban durante una esquiva Bueno, ya sabéis, vamos a ver El día que con las hojas encadenadas no pase algo raro Daug les ha explotado Esto es así, el juego no funciona así, ¿no? Luzio de guerra, o la pica de toda la vida Se solucionó un problema por el cual los constructores de alta velocidad de ataque Dejaban temporalmente de infligir daño durante el combo Piercing Flurry de pica de guerra Pues ya ves, el combo de atacar rápido Te lo cortaba a la mitad y decías Corta al grifo que hacemos mucho daño Y ya no te contaba más El remate de retención combinado de la Flurry Perforance Perforante Ahora siempre realiza la misma cantidad de ataques Independientemente de las mejoras de velocidad de ataque Está nerfeando muchas cosas, ¿vale? O sea, si tú te pones con un arma Ataque Pero te pones algo para que ataque más rápido No, ya no O sea, ya no Antes sí Pero ya no O sea, todo lo que es velocidad de ataque se lo están cargando Cronobore Los ojos del Cronobore ahora brillan cuando se enfurece No te agradarán cuando estén enojados Pulido las... O sea... Ya está Pulido las animaciones de vuelo del Cronoboro Para transiciones más suaves Bueno, pues ahora vamos fluido, ¿vale? Ahora entre... Pero más fluido, ¿sabes? Se... Esto es lo que hay Se expandieron los hitbox del Cronobore Para asegurarse de que sus alas sean... Golpeables Vale, esto es lo que hablamos en uno de los vídeos anteriores ¿De acuerdo? Eh... Ya sabéis que nos fuimos al Reddit Y en el Reddit comentaron que, bueno Pues que había que pegar justo en la esquinita Y dijeron los desarrolladores que no nos preocupásemos Yo tampoco estaba muy preocupado Pero hay gente que le cuesta Así que lo entiendo Y en el cual, bueno, pues El hitbox, la zona donde golpeas las aletas Porque ya sabéis que el ala es muy grande Pero justo en la esquina donde tiene ese doblez Como ya hablamos Es donde hay que golpear para romper la aleta Entonces, es un punto un poco complicado Teniendo en cuenta que mejoran un poco las animaciones De cómo vuela, gira y esas cosas Y que van a poner que sea un poquito más de ala Donde puedas darle para romper Se supone que tiene que ser todo mucho más fácil Así que, seguid intentando lo que lo conseguiréis Se corrigió un error por el cual Los efectos de sonido del Valomir Continuaban reproduciéndose después de su derrota Eso era un poco molesto, la verdad Tierras de caza Se corrigieron varias colecciones invisibles Sin problemas de recorte de los parados Bricks Se corrigió un error por el cual No se reproducía la música adecuada Las Haunting Grounds La escalada Se corrigió un error por el cual La música de salida de los encuentros Se producía Prematuramente En plan de Acabo de salir en la isla Y ya suena la música En plan de Ya está Se ha corrigido Vamos con la zona de actuación Vamos a verlo todo Porque tampoco es muy largo Actuación Reducción de bloques Por falta de memoria En todas las plataformas Enganche reducido En todas las plataformas Rendimiento mejorado En Nintendo Switch Para reducir bloques Para Nintendo Switch Sí, pero le meten mano A ver si un día Lo dejan bien apañadito Se cambiaron las referencias De golpe crítico De golpe crítico A golpe crítico Bien, esto A ver Aquí nos lo pone en español Y es como No entiendo En inglés Cambian el nombre Simplemente de golpe crítico A golpe strike O algo así Lo cambiaban Creo Porque lo vi yo otro día En inglés En el móvil Y aquí es que no sale Directamente en español En el texto de la ventaja Pulse Bueno, ya está Simplemente cambian un pequeño término Para que se entienda mejor La entrada de la lista de movimientos De Reckless Sleep Ahora tiene un icono De interrupción correcto El medidor de DPS En el campo de entrenamiento Ahora será visible Para todos los jugadores Que de verdad Esta vez No sé cuántas veces Lo habrán corregido Se agregó el icono De búsqueda correcto A la búsqueda del tinte Irrumpible En el Frostmarch Vale, pues ya está Mucho mejor para todos Se corrigió el error Por el cual El pase de eventos Del Kornoslayer No mostraba Los valores correctos De experiencia Pues ya lo han arreglado Así que no os preocupéis Para quien se haya dado cuenta Y ha convulsionado Ahora ya sí Vale, no hay problema Se mejoran las armaduras Del Death Rally King El Cronobore Para reducir el recorte De mezclas Y combinaciones De piezas Vamos, que retocan un poquito Lo que viene a ser la skin Para que se vea mejor Y esas cosas Y no hay interrupciones Y ya está Problemas conocidos Pues pincha aquí Para más y esas cosas Bueno, haciendo un breve repaso Me lo he puesto en inglés Para ver bien Lo de los nombres y demás Haciendo un breve repaso Básicamente han cambiado Lo siguiente Nos ha añadido Un nuevo lore Nos han metido Un pequeño nerfeo A todas las armas Que atacan rápido Y que no se le pueda añadir células Para que ataque Aún más rápido ¿Vale? Capan la velocidad Y luego a su vez Lo que han hecho Es que al Bleed Tonic Pues bueno Le han puesto un estándar ¿Vale? De velocidad de ataque Es decir Que ha habido un claro nerfeo A todo lo que viene a ser Velocidad de ataque Y nuevo lore Y esas cosas Así que espero que os haya gustado Y ya está No hay más No hay más Parche cortito Parche cortito Y poco más Así que espero que os haya gustado Lo que os decía Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Chao